Y continuamos compadre, para que lo siga bailando machín, compadre, esto se llama la boda del huitlacoche, ay, ay, ay La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien así azotes, estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote, pidiéndoles un alfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero, que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero, hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa Como nos los invitaron varios estaban muy buenos, como nos los invitaron varios estaban muy buenos Abajo en un parquecito, había unos correcaminos, arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas, estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa Con un hurraca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.